Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones a cada uno de ustedes. Pues ya aquí empezando ya a hacer lo que es la prefacción para dar una revelación de Elenita. De Elena, ¿eh? De Elenita, ¿no? Así dicen que ya no lo llamamos Elenita, porque no es Elenita, ya es Elena. ¿Qué coña es Elena? Claro, de cariño. ¿Ves a las demás haciendo frescas? Lo curioso para saber es qué es. Lo curioso para saber qué es. No me dijeron que son malas porque no me dijeron. ¿Y nadie lo sabe? Ni yo lo sé. A mí no me dijeron mal. Yo soy la tía, pues el tía no me dijeron. Embolsando fresca. Ya se me va a llegar la hora para saber. Sí, ya va a llegar la hora, ¿eh? Va a llegar la hora para saber. Ahorita Marín no va a matar bien a dos herpesos por la ansiedad. Con la emoción. Otro. Otro. ¿Sombrino o sombrina? A ver. A ver, a ver, con dos, con dos. Otra que se va a decir. Ay, se amargó la cara. Estoy bien, entonces no se murió anoche. Se está intentando descubrir qué es. Hoy sí. ¿Vas a hacer el prensa para ver la verdad? ¿Cuántos días esperaron y hoy se va a hacer la verdad? Yo voy a poner el día en prensa. No vayas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo porque ella lo preparó. Solo porque usted lo preparó. Ah, sí. Ya quedó la taza, ya quedó la taza. Ya, hoy se lo va con el tazamita. ¿Quieren mis ayudas? Claro que sí. ¿Van a terminar de hacer refrescos? Si no quieren, yo no voy a dormir. Bienvenido, bienvenido. Ahora está comiendo el sol del rollo. La señora está cansada, sí. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo. Es el piché de fresco. El piché, el bote. Es un piché de fresco. Es un piché. El bote. Se pone muy nervioso. El bote. ¿Quiere saber qué es? Pena la alejo del piché. ¿También? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. ¿Ya ojitas al chomimba? ¿Está bien? No Falta un poquito Falta un poquito Por acá continuamos ya nosotros lo que es la preparación de la cefacción que se va a dar para la revelación del bebé Pues aquí tenemos a Toñita Aca El chomimba Sí, esta es la verdura ya se está creyendo ya Haciendo el fresco Ahí está Y ahora la que está llevada Así es, ahí está Si es cierto Ahí estamos ya dándole ahí a lo que es amarrar el fresco Y pues ya es solo horas más que dos minutos se puede decir que se va a ver que el sexo Sí, ¿eh? Nervioso Yo no sé nada Yo no Ajá Yo no sé nada No les estaba contando porque me quedé con dudas desde el día que fuimos a hacer el ultrasonido Imagínense casi un mes Casi un mes Porque el ultrasonido lo fuimos a hacer el 12 de diciembre Ya casi 12 otra vez casi un mes ¿Me imaginas? ¿Me imaginas? Y pues ya casi vaya la la hora de saber bien el género Bueno, entonces ahorita que van a agregar el chomim? Sí Ahí está Ahí le agregaron al chomim Ahí le agregaron al chomim ¿Me ayuda a darle vueltas? Sí Uy, sí Shhh Play Voy a darle vueltas Bueno, ahí están ya dándole vueltas al chomim Para que... Si tienen que darle vueltas Ajá Para que pida todo el saborcito Ajá Al chomim ¿Puede el sabor aquí? Sí Que aquí va a estar todavía ¿Están? Fresco Fresco Todavía falta Todavía falta Madre de cimiento fresco Vamos a ver ¿Y ustedes están con duda también? ¿Están con duda? ¿Están con duda? Bueno, digo que es un parón Yo así digo ¿Se mal? Yo preciente Pues yo no, no doy Te doy un adelante No, no puedo No, no puedo decir que es un parón Tal vez un parón Totalmente Te dos cosas digo Jajaja Sea lo que sea Si querés Ah, sí Lo que sea lo que sea Dime Yo no puedo decir que es un parón Tal vez un parón Si por la pancita Allá Tiene el consumo a la pancita Ajá Entonces por el dios Solo es un parón Le digo yo Es que a veces se engañan las pancitas Sí Ajá Es un parón Es un parón O es una nena Por igual Su primer hijo Ay Dios Más feliz Si Es cierto Así que lo que dios me vaya a regalar Pues es el bienvenido Es el bienvenido Así que ahí igual Ya está mi suegra Ya está mi suegra Ya está mi suegra Ahí está mi suegra Ellos también Así que ellos también están con dudas Porque igual no saben todavía Nadie Y Magali ¿Qué opina Magali? Ah pues Yo lo que quiero que sea Todo bien Ajá Que además que bien Que sea igual que la mamá Es que A veces yo empiezo a morir A veces yo molesto a Lenita Le digo yo que si va a tener el mismo carácter Su hija pues Por más si es una nena va De ella Ajá El carácter de ella Ahí se va a preguntar Cómo es que mi mamá me aguantó tanto Eso va a hacer su pregunta de ella Ajá Y eso a veces pasa Que siempre Ajá Me imagino que sí Se echando el baño Ajá Se están bañados Se están bañados Se están bañados Sí se están porque ya son dos ya Así es ustedes Pero bueno Así que Lo que Dios quiera regalarnos Pues bienvenido sea Verdad ustedes Así que Como está viendo Dayana Que hay que regalarnos por igual Y eso sí es cierto Porque lo único que queremos Es que salga todo bien pues Que eso es lo Pero aquí ya la mamá está también El balón Un mes Un mes lleva Sí A partir de ahí No O sea Lo harán O sea Lo harán Lo harán Pero se va a hacer A la hora No hambre Tiene la carga Es la carga Es la hambre Es la hambre Es la gastritis Es la gastritis Así que ahí está el procedimiento, ya ve ahí está Toñita y Amalia arreglando lo que es el chomín Y por acá están arreglando las chicas lo que es el fresco, verdad Entonces ahí sí que no se pierdan los videos porque se viene lo mejor Y pues entonces nosotros por acá dejamos este video y nos vemos hasta la próxima Adiós amigos Adiós amigos, esperen lo bueno